El alcoholismo puede causar 60 tipos de enfermedades y entre ellas, 20 tipos de cáncer. Tenemos que decir que es un vicio o mal vicio, es una droga, el alcohol es una droga y el alcoholismo es una enfermedad. Que afecta a cualquier persona que crea que socialmente o que de traguito en traguito va a salir adelante o que dominamos el alcohol, eso es falso. El alcoholismo puede provocar hasta 20 tipos de cáncer, no solo cáncer de estómago, de esófago, causa cáncer de vejiga, de próstata, de lo que es testículos, de ovarios en mujeres, de mama en mujeres, de tiroides, etc. Pero no solo esas, pues la más común es la cirrosis hepática alcohólica, la cual significa también la principal causa de muerte. Entre otras también se puede encontrar la aparición temprana de diabetes. La mujer es mucho más propensa a tener cirrosis y es inhabilitar el hígado, por consiguiente puede provocarle la muerte. Y una que pasa muy seguido es el problema mental, verdad, es una de las cinco también enfermedades más frecuentes, es cuando ya se va perdiendo la memoria. Según la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 80 mil muertes por año se registran en las Américas relacionadas por el abuso de dicha sustancia. Para HCH Noticias con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.